Panorama Argentino es una producción informativa realizada por el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y el Consejo Federal de la Televisión Pública, en el marco del programa para la articulación y el fomento de las señales públicas y privadas sin fines de lucro. Panorama te lleva a recorrer nuestra historia que hoy está conterida entre paredes testigo de tres siglos. En 1855 se crea la aduana de Taylor. Este edificio emblemático de la República Argentina fue destruido 40 años después para articularlo con las construcciones del presente, con el actual Puerto Madero que todos conocemos en la ciudad de Buenos Aires. La persona que llega al museo se va a encontrar con dos estructuras que tienen que ver con nuestra historia. Una que tiene que ver con la aduana de Buenos Aires y la otra más antigua, más anieja, la que tiene que ver con el fuerte de Buenos Aires. Detrás mío se encuentran los restos del antiguo fuerte de Buenos Aires, que se construyó por última vez hacia 1720. Este fuerte también fue construido con adobe, como fue construida la aduana, pero tenía de particular que las bases fueron hechas con piedras. Que son piedras que llegaron como lastre, como contrapeso, y pensar que se llevaron como contrapeso la plata de América. Es increíble, tanta la riqueza de América que fue contrapeso de los barcos. Vinieron con piedras y se fueron con plata. Y bueno, eso es un poco una metáfora de lo que era el intercambio entre Europa y América. Bueno, la aduana de Taylor se construye hacia 1855, como lo que sería el primer puerto y la primera aduana bien construida de la ciudad de Buenos Aires. Se construyen durante la gobernación de Pastor Obligado, en lo que sería el lecho del río de la Plata. Vamos a ver una parte bastante importante de nuestra historia, que es la época cuando gobernó Juan Manuel de Rosas, la provincia de Buenos Aires. Lo que aquí tenemos son fragmentos de las cadenas que se utilizaron en las batallas de la Vuelta de Obligado, ese 20 de noviembre de 1845, cuando Mansillas y Rosas le dijeron a las potencias de Inglaterra y de Francia que no iban a ingresar sus mercaderías sin pagar impuestos. Hay un cuadro que nosotros tenemos aquí que se llama San Martín Rosas Perón, que lo realiza un argentino hacia esa época, en un cuadro que es bastante particular, porque nos va a mostrar dos cosas. Nos va a mostrar la visión de un militante peronista que recopila la historia de nuestro país, mostrando a San Martín, a Rosas y a Perón como los máximos líderes de esta patria y también va a estar cargada de una cuestión familiar, ya que en el cuadro aparecen sus hijos, la pareja de sus hijos y aparece un pequeño autorretrato de este hombre que de alguna manera va a mostrar el sentir de esta generación. Sí, me impresionó las resonancias del Bosco y de Dalí que tiene, en donde todo es interpretable, ningún detalle está librado al azar, ni es puramente estético. El cuadro es profundamente conceptual y conmueve porque todo el hilo del cuadro va llevando a una historia de pérdidas, pero de pérdidas que dan sentido a la historia y le dan sentido a la nación. Sobre todo el final, en donde se ve que quienes desaparecieron no desaparecen nunca, están en el cuadro y bueno, están en nosotros. La ciudad de Las Diagonales celebra un nuevo aniversario. Nos sumamos al festejo y a la salutación por este auténtico prodigio edilicio, urbanístico y demográfico, que fue creciendo con los años. La ciudad de La Plata va a cumplir 131 años. La Plata, ciudad de Las Diagonales. Fundada por el doctor Dardo Rocha en el año 1882. La idea de Rocha era fundar una nueva ciudad capital que iba a ser la base de su futura presidencia. La ciudad de La Plata nace incluso con los principios de higienistas de la época, es decir, una ciudad linda para ser vivida, por eso hay tantas, cada cruce de avenidas tiene una plaza, prácticamente nadie vive a más de tres cuadras de una plaza de La Plata, las calles arboladas. Tiene 23 parques y plazas. Fue la primera ciudad de América del Sur con alumbrado eléctrico. Es decir, un concepto que solamente ciudades como La Plata, creo que Niterói es la única ciudad que le hicieron los arquitectos urbanistas de la Belle Epoque, son las únicas dos ciudades en el mundo, por eso son tan estudiadas. La Plata siempre ha sido una ciudad altamente estudiada, incluso cuando se hizo el centenario de la ciudad, la universidad junto con el organismo urbanista de Madrid, se hicieron una obra muy importante y publicada allá, porque eso muestra la importancia que siempre han dado. Incluso es una ciudad que en las carreras de arquitectura, muchas que se estudian en el mundo, ¿no? Las características tan especiales. Son los lugares que el miniturismo viene, son típicos. El bosque con el museo, que es también muy reconocido en el orden nacional e internacional. La catedral, obviamente, porque es una cosa tan peculiar que tiene La Plata. Bueno, y los paseos, y sí, lógicamente, toda la parte de ciudad universitaria, ¿no? Son lugares que son los que más por ahí no conocen, y por las famosas diagonales, sobre todo por los porteños, porque cuando vienen se pierden. Se caracteriza por una estricta cuadrícula de aproximadamente 38 cuadras por 38, con dos diagonales principales que atraviesan toda la ciudad. Pero eso, bueno, es una característica de la ciudad que a veces el que viene de afuera le cuesta un poquito, cuando empiezan a soltar esos cruces de dos diagonales que hacen ocho esquiras. Pero bueno, pero es una característica que en su momento estaba hecho pensado en una ciudad peatonal o de coches a caballo. Entonces, las calles eran más cortas, se buscaban acortar las distancias. Ahora, quizá con los autos en las diagonales, quizá que crea esas calles tan cortas, molesta un poco. Pero bueno, era muy difícil hace 120 años pensar cómo iba a evolucionar esto y la tecnología que iba a haber que era impensada, ¿no? Preparate para ingresar a la escultura horizontal habitable. ¿Dónde? En la Plaza del Bicentenario Mendocina. Con motivo del Bicentenario de la República Argentina y de los 70 años de la Universidad Nacional de Cuyo, se inauguró una escultura horizontal habitable en la Plaza Central de la Universidad. En el año 2010 quedó inaugurada la Plaza del Bicentenario, que había sido diseñada por el arquitecto Segundo Godoy. Es allí donde surge la idea del rector de convocar a un concurso para la realización de una obra artística que sería ubicada en la Plaza del Bicentenario. Se convocó y fue aprobada por resolución del rectorado y se conformó una comisión asesora que por unanimidad se expidió dándole el primer premio al grupo Arquinoma. Sí, nosotros tenemos en cuenta el contexto en el que este proyecto emerge, que es el de un concurso, ¿no es cierto? Aparecen dos líneas conceptuales, una que tiene que ver con la Uncudo, con el momento de su fundación, y la otra línea tiene que ver con el Bicentenario. Entonces, en ese contexto, bueno, la caña de azúcar está vinculada con los procesos independentistas, con el inicio allá hacia 1804, y justamente la caña crece rizomáticamente. Entonces, el rizoma un poco inspiró en ese marco la propuesta para concursar. Ese movimiento es el que hemos querido de alguna manera instalar. En ese sentido, la obra no está terminada. Uno no sabe bien dónde empieza la escultura y dónde termina, por dónde se entra, por dónde se sale. Hay dos líneas materiales, matéricas, digamos, y una línea más efímera, que es el paso de la gente, que está, se queda y se va. Y va dibujando puntos también, ¿no?, como los tramos de la escultura. Realizar una escultura en forma de, en una planta de L, abrazando la plaza, permite también generar situaciones de graderíos para posibles eventos, y también la posibilidad de que los chicos de la universidad puedan utilizarla como un espacio para compartir, para trabajar, para charlar. Entendemos que la obra no se termina en lo que está puesto en este territorio, sino que el paseante la va a intervenir. Ideal sería que cada paseante haga su propio camino y que recorra la obra como tenga ganas de recorrerla. Bueno, me parece un proyecto, una iniciativa muy buena, muy positiva para la Universidad de Cuyo, en general, porque contribuye a la recreación y al espacio verde, digamos, de los estudiantes, para que se puedan reunir y se puedan congregar, juntar aquí mismo. La escultura me parece buenísima, está muy buena, me parece el lugar donde la han ubicado que está bueno, porque lo pueden ver todas las facultades. Lo que simboliza también está buenísimo, me parece súper importante también. En el próximo bloque, la memoria nos guía al atleta Miguel Sánchez, desaparecido en la última dictadura. El recuerdo se hace mural y el homenaje ejercita la pasión de la verdad y la justicia. Los inicios de la televisión tampoco pueden olvidarse. En su día mundial, queremos ver más. Ya volvemos con más Panorama Argentino.